¿Qué pasa Pokéjunkies? Bienvenidos al canal del Señor White. En este vídeo vengo a explicar los diferentes set competitivos que va a llegar a tener Incineroar de cara al Pokémon Sol y Luna. Antes de nada, debo comentaros que en el vídeo anterior mostrasteis mucho apoyo y gracias a eso, pues esta misma noche, estáis teniendo los diferentes set competitivos de Incineroar, lo cual agradezco un montón y espero que os guste este vídeo. También debo decir de que... se me olvidó hablar de la habilidad oculta de Ziduai, además de que también se me olvidó hablar de la tierra en la cual yo creo que el Pokémon acabará estando, por lo cual voy a aprovechar esta introducción de vídeo para explicarlo antes de nada, espero que no os moleste, supongo que a muchos de vosotros os parecerá bien, pero bueno, la habilidad oculta de Ziduai es una habilidad oculta nueva de Pokémon Sol y Luna, la cual consiste en que los movimientos, o sea, los efectos de contacto no se ven afectados por Ziduai. Por ejemplo, tiramos Hoja Aguda, Hoja Aguda es un movimiento de contacto, si el Pokémon tuviese Rocky Helvet, lo normal es que nosotros perdiésemos vida, pues esto a Ziduai se la suda toda la polla. Como eres arquero y como... ¡Ah, no, es que yo soy un arquero! Le da igual, le da igual. A Ziduai, Becarios no, tú, Becarios no, y aquí el contacto se la suda, en plan, no me toques, no me toques, no me toques, que yo te lanzo flechitas y ya está. Así que, bueno, me parece una habilidad que no creo que esté rotísima, ni mucho menos, me parece que está graciosa de cara a la temática de que es un arquero, y que puede ser ciertamente interesante de que, pues, no te vas a comer ni el Flame Body, ni el Static, ni el Punto Tóxico, ni el Rocky Helmet, lo cual también se agradece, pero creo que tampoco sea determinante para que el Pokémon salga de PU o Never Use, que yo creo que son las tiers, en las cuales creo que Ziduai acabará estando. ¿Por qué, señor Witte? ¿Por qué? Nos explicaste, joder, muchos sets, muchos sets divertidos, muchos sets ofensivos, con unos movimientos brutales. Sí, pero le falta... De hecho, creo que va a ser jugado, creo que el Pokémon no va a ser un Vanganium de mierda, y el Pokémon va a llegar a ser jugado, o sea, eso es importante de saber, que yo creo que el Pokémon no se va a quedar a nivel de Vanganium, y yo creo que se podrá jugar. Pero creo que el Pokémon le falta un movimiento de cobertura al cual pueda llegar a solucionar, pues, bastantes debilidades que tiene. La combinación de tipos, que es relativamente mala y que no le aporta nada, encima con la mala velocidad que tiene, porque tiene una velocidad horrenda, es que la velocidad también es muy determinante para que el Pokémon se quede atrás. Y esos tres factores creo que lo hacen que se quede muy, pero que muy atrás, y que... Es que cualquier Pokémon pueda llegar a suplir bastante lo que sería. Virizion se lo folla mil veces, Leifon está y ahí hay con él, por lo cual yo creo que estaría entre Neverjus y PU Pokéjunkies este Pokémon. Y Incineroar, e Incineroar, es un Pokémon el cual vamos a tratar ahora, y el primer set que os vengo a explicar... Bueno, por cierto, la vida oculta de Incineroar es Intimidación, y las estadísticas base de este Pokémon, que ya me estaba yendo a los sets y no se estaba hablando de las estadísticas bases, son 95 de vida, 115 de ataque, por ahora empezamos bien, 90 de defensa, joder Incineroar, ni tan mal, 80 de ataque especial. 90 de defensa especial, y ojo, y ojito, es que esto, es que esto es de cachondeo, yo cuando de repente lo leí no podía ser verdad. 60. Incineroar, Incineroar tiene una velocidad base de 60. ¿Cómo os lo coméis? ¿Cómo os lo coméis? Que Torracat, la prevolución, tiene 90. Que ha perdido velocidad, que ha perdido velocidad en el paso de la evolución. Que es que, porque han nerfeado a la Eviolite, que si no incluso a lo mejor Torracat era mejor Pokémon. A ver, no creo que llegue, no sé del caso de que sea mejor Pokémon Torracat, pero joder, que es que tiene 60 de velocidad. Que es que Deciduai, Deciduai, que es un Pokémon con 70 de velocidad base, es el inicial más rápido de Alola. Es que es el inicial más rápido de Alola, ¿no os parece lamentable? Es que es como muy, muy de becarios. O sea, que Incineroar tiene 60 de velocidad base. Obviamente, esto es un factor muy en contra y de cara a los diferentes sets, pero por ejemplo, Emboar tiene 65 de velocidad. Y en base a Emboar, o sea, un set que me recuerda mucho a Emboar y el cual creo que puede llegar a tener Incineroar, va a ser el set de Choice Scarf, con Sliptoll, Flarebridge, Darknex. Perdona que esto lo pronuncie como la mierda, pero yo que sé, es un movimiento que tengo el primer contacto con él y poco a poco iré mejorando mi pronunciación. Pero bueno, perdonadme estos primeros momentos de becario. Darknex, Darkkex, joder, es que me cago en la puta, es que son Darkkex Lariat, que es un movimiento el cual es nuevo de Pokémon Soy Luna, el cual consiste en que tiene 80 de potencia, además de que no le afecta la reducción de ataque. O sea, este Pokémon es el Pedrerón. Este movimiento yo le denomino el movimiento Pedrerón. A mí becarios, no, tú a mí no me intimidas aquí, tú fuera de mi programa. A mí ni mi intimidación ni pollas, te vas fuera de mi programa y ya está. Aquí becarios tú los justos, becarios los justos y ya está. Aquí nada, tú becarios fuera del programa, tú ya basta, ya basta. Aquí como me traigáis otro becario, no hago el programa, ¿vale? Y este movimiento es un poquito, es la esencia. No se deja de intimidar, se le asuda las reducciones en ataque o velocidad, que bueno, creo que es únicamente reducción en ataque, perdonad por ese pequeño traspié, pero bueno, se le asuda todas las reducciones en ataque que pueda llegar a tener el Pokémon y siempre va a tener 80 de potencia. O sea, le da igual que esté reducido al ataque, que va a seguir pegando lo que debería. Y está a favor, por lo cual, joder, todos contentos. O sea, muy buen movimiento, que encima tiene la misma potencia que triturar, el cual no sé si es exclusivo de este Pokémon, pero al menos este Pokémon lo puede llegar a aprender y cuanto menos es bastante productivo, por qué no decirlo. Y Yutur, el cual con el Choice Scarf hace muy buena combinación para poder llegar a mantener el Momentum siempre que queramos. Un Yutur, que no tenía emboar, además de un ataque tipo siniestro muy poderoso que tampoco tenía emboar. Por lo cual, creo que en este aspecto incineroar va a pegar menos castañas que emboar, porque emboar, gracias a la habilidad, pegaba bastante. La verdad es que la habilidad pegaba muy bien con emboar de cara al Set Choice Scarf, pero creo que incineroar de cara a Neverjus con este Set Choice Scarf puede ser bastante bastante interesante. El Sliptoll es de cara a la Mungus, que pueda llegar a dormirnos con la Espora u otro Pokémon, el cual nos puede llegar a joder bastante en ese aspecto. Si no, se puede llegar a llevar con Enfado, también aprende Tajo Cruzado, los cuales, pues si no tienes a Mungus en la tier, puedes llegar a meter esos movimientos, pero es que tampoco son muy buenos, porque tienes el Darkness Lariat y Flame Bleach, por lo cual muy rara vez vas a utilizar esos movimientos teniendo... o sea, muy rara vez vas a tirar Enfado teniendo esos dos movimientos. Así que el siguiente Set, el cual sí que considero que es mi favorito de cara a Incineroar... Por cierto, perdonad que tenga la voz un poquito tomada, pero es que he estado grabando por la mañana el vídeo de Ziduai, luego he ido a la universidad, y luego, gracias a vuestro apoyo, me ha animado a seguir haciendo estos vídeos. Por eso tengo la garganta un poquito tocada, de que ha sido un día largo y duro. Y perdonad por ese aspecto, muy becario por mi parte, y espero que agradezcáis el esfuerzo de cara a traer dos vídeos en un mismo día, hablando de los sets de los diferentes Pokémon, que además es que hay que estudiárselos. Esto no es en plan de que yo que sé, que digas, pues voy a hacer el vídeo leyendo una hoja de papel, pues no estoy que pensarlo, amigos. Así que bueno, el siguiente Set que he decidido pensar de Incineroar es Bullcap. Creo que el Pokémon tiene una vida, una defensa, y una defensa especial, telita. Si le metes unos CVs bastante correctitos en defensa especial, o bueno, o la habilidad, o sea, si le metes defensa especial a este Pokémon, con el Bullcap, que te sube el ataque y la defensa, y con el Willowiss, que haces que quemes al Pokémon rival, ¡ojito! ¡ojito Incineroar! Le falta un, yo que sé, un Drain Punch, le falta un Drain Punch, y es que esta cosa sería la polla, esta cosa sería la polla, pero en su, o sea, en vez del Drain Punch tendría un Flair Beach, además de que también tendría el Dark Ex Lariat, el cual no voy a saber pronunciar en los futuros 80 vídeos, pero bueno, en el 81 ya sabe pronunciarlo, por lo cual, yo creo que esta combinación de movimientos, de un Pokémon, que aguante bastante en el lado defensivo especial, que encima con el Bullcap puede llegar a chetarse, y con el Willowiss pueda llegar a restar incluso Pokémon bastante, o sea, creo que el Willowiss le puede llegar a venir bastante, bastante bien, de cara a este Pokémon, que pueda llegar a joder, por ejemplo, yo que sé, te tiran un... es que ahora mismo no se me ocurre ningún Pokémon al cual pueda llegar a tirarlo, a ver, estaba pensando en Scissor, pero claro, es que Scissor, pues ya le tiras el Flame Bridge, yo que sé, ahora mismo, Pokéjunkies, hay muchos Pokémon al cual le puedes tirar el Willowiss, y entra bastante aceptable, o sea, no hay, perdonad que ahora mismo no me se ocurra ninguno, pero joder, a verlos ahí, perdonad ahora mismo la becariedad por mi parte, pero estoy un poquito cansado. Y yo creo que esta combinación de movimientos, con la combinación de estadísticas, con el Intimidación, creo que este Pokémon puede quedar en una variante más ofensiva de Arcanine, que es verdad que no tiene el... que no tiene el... velocidad extrema, lo cual hacía muy interesante de Arcanine, ni tampoco tiene el... el día... no como se llamaba el movimiento este, el Sol Matinal, el cual hace que Arcanine se cure vida, pero creo que en una entre medias, es una mezcla entre Emboar, Arcanine, tiene un bulk muy bueno, con 90 de defensa y 90 de defensa especial, además del bulk up, puede ser un Pokémon terrible, por eso yo creo que quizás sí que pueda llegar a estar en RU, a lo mejor está más en Neverjus, no lo sé, Pokéjunkies, ¿qué opinaréis? Recordad que podéis decirlo vosotros en los comentarios, creo que Incineroar es mejor que Deciduay, que seguro que hay mucho debate también en base a eso, creo que Incineroar tiene menos variedad de set, pero yo creo que es un Pokémon mejor que Deciduay, espero que os haya gustado este vídeo, Pokéjunkies, que agradezcáis el esfuerzo que he puesto al hacerlo, y que os haya gustado bastante, y que os hayan molado los diferentes sets que os he puesto en este vídeo, así que nada, recordad, dadle a me gusta, si queréis seguir apoyando estos vídeos, además de si mañana queréis el vídeo de la evolución final de Poplio, la cual si apoyáis mucho el vídeo y si los veo que los comentarios son bastante nutrientes, en plan de que me gustan esos comentarios, que digo, joder, que gustazo que mis suscriptores seáis así, de hecho, estoy muy orgulloso de vosotros, para despedirme voy a decir que estoy muy orgulloso de vosotros, porque siempre que entro a mi canal que hago un vídeo, que veo los comentarios, me alegro, me alegro, de verdad, o sea, me animo a seguir subiendo vídeos, me animo a seguir leyendo los comentarios, la verdad es que muchos youtubers tienen problemas de cara que suben un vídeo y ni miran los comentarios porque ya saben lo que se esperan, de que se esperan mierda, gente sunnormal y diferentes cosas, y yo, joder, me alegra meterme a los comentarios, leer gente inteligente, hablando de cosas con sentido, con respeto, respecto a otras personas, y joder, me alegra, me alegra que nosotros sigamos con esa temática, o sea, con ese ritmo, de que sigamos siendo muchos más suscriptores cada vez, sigamos siendo mucha más interacción en los vídeos, mucha más gente, pero que no se pierda la calidad, que no se pierda la calidad de comentarios, que aquí sea gente inteligente y que se hable de una manera, pues, con respeto y con educación, así que bueno, quiero agradeceroslo porque la verdad es que es algo que me anima muchísimo y no lo podéis imaginar de cara a hacer los vídeos, porque es que yo si la interacción en los vídeos, pa' que haces vídeos, o sea, si la gente no interacciona en tus vídeos y no dice nada, pa' que los haces, pa' que los haces, así que bueno, Pokeyunkies, hasta la próxima y adiós, nos droguéis mucho por ahí. ¡¿Dónde está mi dinero, b***h?!